de panificadora guravito vaya por allá que lo mejor que puede encontrar en todo estos pedazos y más allá se encuentra allí agua cascada procesada con estrictos controles de calidad pensando en la salud de usted y de su familia agua cascada es calidad embotellada para sus pedidos marque el 809-575-2762 cascada calidad embotellada pollos ya que la calidad del pollo dominicano disfrútelo y siente la seguridad de consumir un producto de calidad envidiable pollos ya que calidad a simple vista farmacia fuente san luis con el servicio personalizado que usted busca con el mismo nivel de excelencia en el servicio le recuerda las localidades en las que puede solicitar la misma calidad al más bajo precio calle san luis esquina independencia avenida bartolomó colón plaza avenida inberg curavito avenida yapurdomid edificio 1a y en la avenida rafael vidal casa esquina juan pablo duarte fuente san luis una cadena de tu servicio y cada vez más cerca de ti llama el teléfono 809-247-6494 para un rápido servicio a domicilio también recordarles el vip fitness haga como hago yo y acompáñeme a vip fitness y si usted se siente en forma manténgase siempre con un descanso con un entretenimiento ideal y nada mejor para que usted este fin de semana le evite a la doña que se ponga a cocinar visite rancho chito en rancho chito tenemos la variedad de carnes y de todos tipos de comida ideal para todas las familias rancho chito en la autopista duarte próximo al aeropuerto internacional del cibao rancho chito mientras se acomoda nuestro amigo asesor consejero económico manuel ángel fernández que está aquí en el día de hoy para hablarnos de la promi pymes de los préstamos pymes de la cooperativa la alta gracia mira lo que pasó con una demanda colectiva que habían enviado hacia la ono unas 8 mil personas en haití la ono representado claro está por su secretario banky moon rechazó la demanda de indemnización por casos de cólera en haití recordemos que la acusación está que precisamente fueron miembros de la minustad que es un organismo un elemento de la ono que llevaron el cólera haití y hay un grupo de personas que quieren que lo indemnice nosotros aquí en el programa hemos dicho que dominicana debió hacer lo propio y acudir a algún tipo de a través de un mecanismo internacional una de las cortes internacionales para buscar indemnización por los gastos que está incurriendo precisamente porque nos trajeron el cólera a la isla y la rechazó banky moon es un problema ese global así como es un problema también global el tema de que salen algunos medios hoy desde ayer tempranito están hablando de esto en la tardecita de ayer de que guatemala el gobierno de guatemala y lo confirmaron hoy el gobierno de guatemala está investigando si se trata del capo mexicano joaquín chapo guzmán líder del cártel de sinaloa si fue el que murió en una confrontación con agentes policiales que ultimó a dos que perseguía y dicen que uno de eso era el chapo guzmán y dicen que sí que hubo la confrontación armada que había unidades en el área y que están viendo la documentación viendo fotografía para hacer una información para asegurar si se trataba de el conocido traficante de droga mexicano el chapo guzmán dicen que esa situación se produjo en guatemala cuando está a escasos días de que se produzca a ese país la visita de el jefe del comando sur de los eeuu o sea hay mucha información alrededor del tema pero méxico no ha confirmado nada no ha dicho nada sobre el particular es más ni siquiera medios mexicanos se han referido al asunto bueno ya veremos entonces cuando supongo que le habrán pruebas de adn y demás porque es lo único que puede determinar a ciencia cierta si es el chapo guzmán o no como le dijéramos está con nosotros manuel ángel fernández aquí para hablarnos de los préstamos pyme que creo que es una de las de las actividades de los mecanismos más importantes para el pequeño y mediano empresario para que usted que quiere ser un emprendedor de su propia parcela de su propio negocio pueda hacerse de un préstamo de un crédito fácil pero no voy a entrar en detalles porque esa no es mi área voy a dejar que manuel ángel no se nos explique luego de esta llamada telefónica buen día gracias buenos días para confirmar la noticia la noticia sobre dos muertos hace algunos minutos el vocero de la dirección regional cibao central de la policía nacional el coronel jesús cordero paredes acaba de confirmar que ciertamente dos personas resultaron muertas en enfrentamiento con una patrulla de la policía nacional hecho ocurrido en la en el sector valle verde la calle 9 esquina 8 de ese sector cuando los miembros de la patrulla le daban seguimiento a estos individuos que eran buscados por la comisión de varios hechos delictivos el vocero policial confirmó también que el mayor bautista cuello de la policía nacional resultó con un impacto de bala en el costado derecho durante el enfrentamiento con los individuos y está hospitalizado en un centro asistencial de la ciudad de santiago de acuerdo con el vocero policial los dos individuos identificados como juan carlos severino santana apodado capital de 23 años y francisco javier fernández betánces de 27 años apodado al feo eran buscados ya que en su contra pesaban varias órdenes de arresto por varias muertes atracos cometidos en el año pasado y en el transcurso de este de acuerdo con el informe las dos personas también entre las muertes figura una un hecho un homicidio en santo domingo y seis heridos de bala en la ciudad capital también se informa de dos muertes adicionales incluyendo a una niña de nueve años y estos individuos de acuerdo con el informe policial andaban fuertemente armado ya que la policía nacional ocupó en el lugar del hecho dos pistolas y estas son las informaciones preliminares que acaba de ofrecer en este momento el vocero de la policía nacional cornel es sus coleros paredes muy bien gracias alejandro por esas informaciones esos detalles de ese caso ok pasen buen día pues bien sin más preámbulo manuel ángel fernández adelante buen día o ser neto buen día santiago día buen día sí muy buen día a todo el público oyente de este gran programa de radio parece que usted le dieron vacaciones al señor de bares se fue ahorita se fue ahorita si antes que todo ser neto yo personalmente quiero decirte que me siento muy orgulloso de tu presencia en el programa con nuria creo que es un ejemplo para todos los jóvenes y sobre todo para los de santiago tenerte en ese programa tan prestigioso yo lo quería decir personalmente gracias gracias y ya entrando en materia vengo aquí porque ustedes han visto en la prensa y en en la televisión que ahora resulta que todo ahora las pymes incluyendo las microempresas las microempresas pero sobre todo las pymes están de moda y esto parte como una iniciativa del gobierno de fomentar este importantísimo rubro que por muchísimos años estuvo abandonado por el sector formal de la banca ahora resulta que todo el mundo está en pymes para nadie es un secreto que en la cooperativa la alta gracia desde desde sus inicios siempre hemos trabajado con pymes si ustedes ven la gran el gran conglomerado de nuestros socios en el fondo usted busca siempre es un un emprendedor nosotros tuvimos para explicarle nuestro producto porque nuestro producto nuestro servicio financiero es un es un híbrido nosotros tuvimos año pasado un programa vamos a decir un programa piloto a través de la gestión social dirigida por la eficiente compañera calorín y noa donde se financiaron a pequeños emprendedores a través de un programa este era un fondo no era un producto en un fondo para ir viviendo y ha dado muy fue muy exitoso y tenemos una cartera bastante potable bastante y lógicamente que ha ayudado a desarrollar socioeconómicamente a estas personas nosotros teníamos otro producto que era la línea de crédito pymes lo que hemos hecho un híbrido hemos cogido lo mejor de cada uno lo mejor del producto lo mejor del programa y lo hemos unificado ok entonces tenemos el préstamo se llama préstamo emprendedores emprendedores mi pymes porque el nombre porque somos la única institución que va a financiar emprendedores si usted va a la banca formal o en otras instituciones generalmente solicitan que la la pyme o el emprendedor ya tenga seis un año equis tiempo operando nosotros vamos a financiar a personas que vengan con ideas porque nosotros confiamos en el talento yo soy lo que pienso que el dominicano tiene un talento comercial enorme lo que pasa que no han tenido los recursos para potencializar ese talento y la cooperativa creemos en el talento dominicano y sobre todo en el talento de santiago entonces básicamente si yo voy allá con un plan una estrategia comercial definida y no tengo ni un solo centavo y te planteo me siento con quien sea que tenga que sentarme mira este es mi plan así es que voy a producir este es mi proyecto y no tengo ni un solo centavo y tampoco he iniciado puedo obtenerlo a través de esa correctamente decirte que esa es una de la novedad que tenemos en nuestro producto y para eso tenemos un equipo de líderes comunitarios los cuales han sido se están todavía formando porque el aprendizaje es continuo no deja de no se para donde tenemos un equipo de líderes comunitarios que están haciendo las veces como de asesores financieros nosotros somos lo vemos como asesores comunitarios donde están cuando se les solicita ellos van a las comunidades y a través de unos formularios y de su y bueno y aplicando su capacitación le dan la asesoría a estos emprendedores mire doñita este producto o tal vez si usted mira tal vez usted pone en la marquesina entonces van a estar en el día a día eh a de la mano lógicamente también se va a fomentar y a desarrollar a las empresas ya existentes entre ellas colmados salones de belleza evanistería ayer hubo un señor que me planteó un proyecto precioso sobre una panadería artística en el área de de pekín eh a través de unas donas me estoy complicando tiene la idea ya tiene ya él tiene la maquinaria tiene local simplemente necesitaba los recursos o sea capital de trabajo exacto y ahí está la otra novedad anteriormente el préstamo pime que era solamente enfocado para la adquisición de equipos y maquinaria lo cual era muy limitante donde tenemos en santiago una gran cantidad de empresas comerciales como colmado supercolmado pequeños supermercados salones de belleza que lo que necesitan realmente capital de trabajo si el financiamiento es para capital de trabajo para compra de inventario para compra de mercancía el financiamiento es hasta treinta y treinta y seis meses y ya lógicamente eh si es para adquisición de equipos es hasta cinco años a sesenta meses porque se entiende que el retorno aquí es un poquito más eh más a largo plazo aquí está ese el gobierno eh también está en ese propósito de desarrollar las pymes porque un país donde los pobres tienen iniciativa sí y crean sus propias iniciativas es un país donde va creciendo más rápido la economía lo han demostrado muchísimas economías en el mundo claro donde las pymes crecen crece la economía en sentido general la macroeconomía estaría más estable las propias cooperativas son un ejemplo de eso de y ustedes están en el propósito de cómo incentivar la mi pymes claro eh y hay muchas iniciativas el gobierno local tiene hasta un proyecto de mi pymes también es decir que el propósito aparente eh de las economías globales ahora es el tema de la mi pymes efectivamente chago si tú ves eh ya ustedes hemos hablado aquí hasta en el programa el gobierno de lula da silva en brasil sacó millones de personas de la de la pobreza pero cómo lo hizo fomentando y desarrollando las pymes porque porque son las no las únicas pero sí son las llamadas a crear un efecto multiplicador en el empleo eh son las que están llamadas a crear riqueza y sobre todo en nuestro país donde el más del 90% de las empresas son mis pymes eh entre los voy a hablar más rápidamente ya de los requisitos lógicamente ser socio de la de la cooperativa y para eso que hay que hacer si eh puede ir a cualquiera de las eh oficinas que están bueno eh de ahí está en Boril está en una en Cienfuegos está otra en Navarrete tenemos nuestra sede central en la Vicente Estrella número 44 en la en zona sur la zona por ahí de Pekín en la Plaza Ulloa y también estamos se me está quedando alguna bueno sí creo que se se me está faltando una a veces uno con tantas cosas se le se le olvidan pero tenemos una gama de oficinas eh disponibles aparte de eso Cerneto y Chago no tenemos veinticinco distritos o sea aunque nuestras oficinas estén cerradas no tenemos personal en las comunidades donde pueden también acceder a este tipo de 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 productos o sea yo soy de lo que pienso que la cooperativa es veinticuatro horas o sea nunca nunca duerme eh tenemos aquí la copia de la cédula eh el monto requerido en acciones que es algo muy característico de las cooperativas es seis por uno seis por uno quiere decir que si el financiamiento de sesenta mil pesos tiene que tener diez mil pesos disponibles no que tengan o sea eh disponible en su en su en la cuenta de en su cuenta de aportaciones ok eh presentar lógicamente cotización o presupuesto de de bueno si es un una construcción una ampliación un presupuesto se va a comprar una maquinaria a la cotización está el únicamente un codeudor que tal vez el único requisito así de 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 riesgo que se solicita la carta de ingreso del cónyuge eh eh la justificación de ingreso obviamente aunque también el estudio de factibilidad que van a hacer estos líderes comunitarios tiene bastante peso lógicamente lo que siempre digo un buen historial crediticio que es parte de su etiqueta financiera finalmente decirle que eh este proyecto de préstamo de emprendedores me cuenta con el apoyo de una institución que usted la conoce sesenta años en el mes de julio vamos a tener sesenta y un años ciento setenta mil socios veinticinco distritos y un equipo profesional capacitado en asistencia financiera que está para esperarle así que a todos los emprendedores socios y no socios también porque también que se sumen que se sumen estamos para servirle porque ahora ya sí como siempre el cooperativismo es solución muchas gracias muchísimas gracias Manuel Ángel Fernández la verdad que hay que decirlo la cooperativa de la alta gracia ahí creciendo en los pepines y saliendo ahora siendo una una cooperativa fuerte que ha ayudado a miles de personas a comunitarios a salir de momentos difíciles a poder ahorrar y hacer partícipe en la economía de de esta ciudad está dejando sus huellas y siempre ha apoyado este tipo de proyectos y nosotros ciertamente apoyamos esta esta nueva eh este nuevo programa esta nueva tendencia de aportar a través de los pymes tenemos llamada buen día buen día si él en el tamborí es para darle para anunciarle que el director de Silvio Durán le está dando un seguimiento muy por mí al problema del agua que hay en el tamborí ok anoche duró hasta las nueve de la noche y y está tirado día por día y la brigada a que hasta que solucionemos el problema de la contaminación del agua bien eh gente que coopere a la de se le está cortando la llamada se le cortó la comunicación pero bien pero bien muchas gracias por la información claro que sí bien por él para eso que está vamos a decirlo que bien que lo esté haciendo si es así pero para eso es que eh se le paga porque esa es su función eh bueno pues mientras tanto y eso está sucediendo mira qué debate Santiago a ti que te gustan esos debates está sucediendo eh en los católicos en Estados Unidos una encuesta aseguró que el cincuenta y ocho por ciento consideraría bueno que el papa autorizar el nuevo papa pudiera autorizar el matrimonio entre curas pero son católicos si católicos de Estados Unidos tenemos llamada buen día buenos días cómo está usted se le pegó la la sábana hoy no yo lo estoy yendo de temprano usted tempranito desde las cinco de la mañana estoy yendo yendo a ustedes lo que pasa es que quería que el programa desarrollara bien para así para venir a molestar usted no molesta llanero usted no coja la cuerda que es viernes yo lo acabo de decir ahora mismo ¿y cómo es lo suyo caballero usted que me está molestando a mí usted le acaba de molestarme a mí de incomodarme llanero es que cuando los gatos no están ratones en fiesta don Yusy salió eso es lo que yo creo buenos días doña cómo está usted le estoy haciendo un llamadito para ver si estamos desde ayer como a las diez de la noche sin agua aquí en Monterrico y ya usted sabe cómo se pone eso aquí sin uno sin agua está jodona la cosa bueno ya gastamos las reservas que tenían y vamos a ver que Chago ¿cómo está usted señor? muy bien señor Silvio Durán entonces que resuelva cómo está resolviendo en tamborín que resuelva saludos para el gato el gato vaquero adiós qué problema este Susy estoy de este lado muy bien a ti como que te dio una cosita con la junta central electoral la junta tiene como unos problemitas contigo pero déjame tomar esta llamada de un oyente y paso contigo con la información buen día hey buen día ¿cómo estás? Santiago hola Ricardo no te duele maico no no estamos aquí compa dígame ¿todo bien? tranquilo y este monumento de mujer que tenemos por ahí por Skype bueno tenemos dos bueno por Skype está Susy y aquí en cabina también tenemos otro monumento una y no 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 está tímida ella está cogiendo su su piso hace que ella está en el proceso real ella está en el proceso de observación para después llegar a la adaptación Ernesto dígame mira quisiera pedirle un favor a la gente que no jueguen con el dolor del otro está bien que Malteredia ha cometido ese error no sé lo que pasó este es un caso penoso vamos a dejar de hacer esos chistes amargos esta es una familia que se está derrumbando eh que está caminando por un problema grave en estos momentos vamos a dar apoyo vamos a ver que podemos ayudar eh y por otra parte quería decirle al llanero sepa que él necesita agua porque él no usa eso no 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 hagas eso te pasaste ahí Ricardo te pasaste Susy dígame no es que a mí me ha cogido con la Junta Central Electoral es que mi sentido idealista de cómo deberían funcionar las cosas necesariamente choca con ciertos lineamientos que ha adoptado el órgano de comicios de la República Dominicana primero negarse a ser auditada por otro organismo que no sea la Cámara de Cuentas con todo lo que se ha dicho y entredicho de ese organismo de fiscalización estamos hablando de que hay hay auditorías a medio hacer hay otras que que ni siquiera se han dado a conocer después de años de haberse terminado es como muy selectivo eso es lo primero después la presión mediática hacia la presidencia de empezar a decir que iba a cerrar locales que iba también a empezar a cobrar documentos es como como los niños haciendo pataletas ya lo hemos dicho en otras ocasiones y ahora viene otra pataletita ¿no? el niño llorón como no se ve atendido por su papá y su mamá entonces dice ah no pues me voy la Junta Central Electoral dio por cerrado el tema del diálogo por el recorto del presupuesto porque parece que ya se cansó y le han dicho es que no hay más dinero entonces si no hay más dinero yo creo que que ha habido un tema de soberbia en los jueces bueno en él yo voy a decir los jueces porque son varios pero en esta ocasión me parece que es de una persona en cuanto a ser auditado el otro tema es que ellos votaron sobre si opinaban o no en el caso del Partido Revolucionario Dominicano bueno no veo por qué la Junta tenga que meterse en eso cuando hay un tribunal precisamente para dirimir ese tipo de casos hay un órgano legal para eso y ya exacto y tú y yo sabemos para dónde eso iba eso iba que en el momento que la Junta Electoral entrara en la cosa pública en ese sentido en ese caso cualquier decisión que se emitiera se iba a ligar el gobierno en el mismo y sabemos por qué yo lo que entiendo es que la Junta no se trata de genuflexión se trata de no ser tan inflexible es decir si ustedes quieren auditar y ver lo que hemos hecho hasta ahora con el dinero que hemos recaudado con el dinero que hemos recibido pues ahí están las puertas audita en cuanto sea necesario yo creo que a más transparencia mejor amistad y el otro tema que quería abordarte José Ernesto y a todos los amigos el diario de tres al doctor a Santiago es el del Faro a Colón el monumento al Faro a Colón y ahora qué pasó cómo que ahora qué pasó mire después que hubo una situación con una bayoneta que se robaron y que se atraparon al ladrón a no se sabe cuántos metros del lugar nadie sabe lo que iba a hacer con esa bayoneta porque eso es meramente artesanal tú sabes lo que iba a hacer con la bayoneta ornamental en el caso de ayer pues salió a la prensa declaraciones de que habían apresado a un grupo de a una banda sería a varios dominicanos precisamente por un robo que se habría perpetrado en el Faro a Colón entre las cosas que se llevaron estaban alrededor de siete platos de bronce habían unas cuatro lámparas de techo habían unos jarrones chilos que estaban siendo exhibidos había vehículos de la institución entonces la impresión que da cuando usted escucha lámparas de techo para llevarse una lámpara de techo usted tiene que encaramarse a desinstalar entiendo yo la impresión que le da es que simple y sencillamente usted entra al Faro a Colón y hace lo que se le venga en gana y eso costó dinero del pueblo y es el problema que hemos tenido siempre con absolutamente todas las cosas que se imparten aquí como iniciativa en República Dominicana la falta de mantenimiento el Faro a Colón tiene o no sé si decir tenía porque ya este nivel de saqueo está pasando a ribetes hasta de bufón tenía uno de los varios de los salones de exhibición más completos era impresionante adentrarse en las salas del Faro a Colón en la historia del siglo XV señores y lo hemos dejado caer el Faro a Colón ahora es un nicho de ratas literalmente hablando pero también de ladrones allí se va a robar a matar a delinquir a consumir estupefacientes en los jardines del Faro a Colón que costaron miles miles millones de pesos y eso está pasando a la vista del señor alcalde de Santo Domingo S Juan de los Santos pero a la vista también de las autoridades la policía el nuevo plan vivir tranquilo que creo que se llama el nuevo plan de seguridad democrática vamos a poner en ejecución todo eso porque los cuartos míos entonces lo invierten para después dárselo a un grupito de bandoleros ladrones y salqueadores por Dios bueno bien mientras tanto Susy para que usted se baje a la Junta Central Electoral beba agua cascada procesada con estrictos controles de calidad pensando en la salud de usted y su familia agua cascada es calidad embotellada para sus pedidos marque el 809-757-2762 cascada calidad embotellada también invitaron a la farmacia Fuentes San Luis con el servicio personalizado que usted busca y los precios asequibles a lo mejor de lo que hay aquí en el mercado búsquelo en sus localidades la calle San Luis esquina La Independencia en la Bartolomé Colón también en la avenida Invera en Guravito y la avenida Yapur Dimit edificio 1A y también en la avenida Rafael Vidal casi esquina Juan Pablo Duarte Farmacia Fuentes San Luis una cadena a tu servicio y cada vez más cerca de ti llama al teléfono 809-247-6494 para un rápido servicio a domicilio Panificadora Guravito es la universidad del pan aprenda como Antonio Mira es un chef excelente y los bizcochos son de primera y no hay más nada que decir con las galletas de huevo galletas de ajo y todo lo que usted pueda pensar lo va a encontrar allí en la panificadora Guravito diga lo que lo mandó Don Yuse que usted verá como lo tratan también regálese su vivienda ideal la que también le garantiza su inversión obteniéndola a través de la constructora Ranciere Vargas y su torre de luz RB21 un solo edificio de 6 niveles con excelente ubicación entre Villa Olga y La Española primera calidad seguridad y confort junto a la tranquilidad de un sector de primera torre de luz RB21 infórmese llamando al 809-226-1357 con salto automático construye 20 constructora Ranciere Vargas con las mejores facilidades tenemos llamada buen día si buen día si como están ustedes muy bien gracias a Dios y por allá está bien bien Chago como está todo esa calvicie tuya como va tu oíste ya la recomendación del doctor Lora de que puedo hacer claro claro no puedo hacer nada pero eso hay que comenzar con tiempo Chago como decía el doctor Lora mira me siento contento hoy porque vemos en el presidente Danilo Medina un presidente diferente un presidente que escucha un presidente que puede discernir que puede escuchar el otro y que trata por ejemplo en el caso de Bahía de las Águilas que ha revocado el decreto especial que había en que había se había dado para ese problema de la Bahía de las Águilas o sea creo que tenemos cierta esperanza cuando un mandatario con cosas tan delicadas y que tienen tantos años litigándose puede escuchar a las personas y dar para atrás cuando hay que dar para atrás yo creo que eso es de sabio eso es de sabio el que escucha por ejemplo el que escucha el el problema y puede resolverse y y no y no se deja sorprender por ejemplo eso es un buen augurio para yo creo para nuestro país y desde anoche recibí la noticia a través de Facebook y siento como una alegría especial y y una pena a la vez porque yo creo que gente como el presidente nosotros debemos de cuidarlo y quienes están a su alrededor también me dio mucha pena cuando el presidente vino a Santiago a inaugurar un proyecto de de vivienda completamente ilegal sin ninguna supervisión y sin nada y donde se dejó sorprender yo creo que donde esté el presidente hay que ser respetuoso a las invitaciones que se le hagan al presidente sobre proyectos hay que ser muy respetuoso y la gente que está a su alrededor debe asesorarse si esos proyectos tienen licencia se han recibido la la supervisión pertinente para que el presidente no caiga en gancho buenos días y me siento optimista hoy buen día gracias Roque Nelson por tu llamada y estamos totalmente de acuerdo con esa posición vamos a la pausa y regresamos con nuestros astrónomos no no nos quedamos aquí nos quedamos aquí nos quedamos aquí si tú sabes que a las 9 de la mañana la jueza de la oficina de atención permanente del juzgado de instrucción de santiago deberá conocerle medida de coerción a mata hered y eso será en unos minutos cuando habrá de producirse eso ayer tal y como decía José Ernesto no se conoció la medida porque no estaban los abogados de la artista y será hoy cuando ese tema será tratado en el palacio de justicia de santiago de los caballeros buenos días entonces a los señores cáceres y bretón que ya como cada viernes Pedro le va a pagar a los anunciantes ¿quién Pedro? sí sí buena sí adelante buenos días buenos días a los amables oyentes de este gran programa el viernes pasado como el tema era los meteoritos se nos olvidó o no tuvo tiempo de hablar de los padres de la astronomía Copérnico y Galileo en los que cáceres le dará más detalles para conocer quiénes fueron esos dos personajes de la astronomía sí buenos días realmente el tema de los meteoritos se impuso porque fue un hecho ¿verdad? que llamó la atención a nivel mundial el hecho de que en Rusia de repente mil cien heridos fue terrible sin embargo en febrero hay una dos personajes de la historia de la astronomía que ambos se le titula como padres de la astronomía moderna porque lo he leído en varios libros que a ambos se le atribuye ese título me refiero a Galileo Galilei que nació un 15 de febrero de 1564 y Nicolás Copérnico que nació un 19 de febrero del año 1473 o sea que ambos nacieron en febrero y ambos realmente llevan ese título porque lo merecen en cierto sentido por ejemplo tenemos Copérnico que fue el primero que Galileo Copérnico destronó una idea que por más de dos mil años la ciencia había sostenido y recibió el apoyo lógicamente de la cristandad ¿verdad? en ese tiempo ¿por qué? porque se adecuaba al pensamiento de lo que es el ser humano el hombre lo principal de la creación y todo el tiempo se pensó que la tierra entonces era el centro del universo esa teoría que fue gozada desde el tiempo atrás por muchos filósofos y científicos prevaleció en la famosa obra del alma gesto de Claudio Ptolomeo en el siglo II después de Cristo y perduró hasta el año 1543 que es la fecha cuando muere Nicolás Copérnico y se da a conocer el famoso libro sobre las órbitas de los mundos una obra famosa que ponía el sol en el centro del sistema o del universo que sería el concepto que había y los demás atros alrededor del sol incluyendo la tierra Galileo fue una de las personas que más corroboró con esta idea porque con su telescopio un invento que no fue de él sino de un otra persona Lee Percy John Lee Percy creo que de Holanda un holandés pues pudo comprobar que la teoría heliocéntrica era más verdadera o más aceptada o más lógica que la geocéntrica ¿por qué? porque él pudo ver un planeta llamado Júpiter que tiene cuatro lunas que hoy día se le llaman las cuatro lunas galileanas en honor a él que se movían en torno a Júpiter entonces decía bueno pero entonces Copérnico tiene mucha razón porque yo estoy viendo algo a través del telescopio que es centro de varias cosas o sea Júpiter tiene cuatro lunas alrededor pero la iglesia en ese tiempo lo condenó lo condenó a que echara hacia atrás a pesar de todas las pruebas que presentó porque lo que prevaleciera que supuestamente la Biblia enseñaba que la tierra era el centro de todas las cosas Galileo murió prisionero en su casa ¿verdad? y el Papa Juan Pablo II tuvo el valor después de muchos años que pedir perdón a la humanidad es decir que estos personajes realmente marcan la historia dentro del campo de la astronomía antes de irnos a la pausa yo busqué esta información no sé si la manejan pero yo quería preguntarle y yo no la sabía la encontré en internet sobre la diferencia entre un meteorito y un asteroide si fíjate meteorito es el término que se aplica a toda partícula que penetra la atmósfera ya se convierte en meteorito las partículas que son un poquito más grandecitas de 30 20 metros y más pequeñitas le llaman meteoroides mientras están en el espacio si son más grandes de 50 metros se le llaman asteroides hasta llegar a un límite que se yo de 800 900 metros y de ahí para allá comienzan como en planetas enanos incluyendo a seres que por muchos años fue un asteroide es decir que esa es la diferencia meteoroides partículas que andan en el espacio meteoritos partículas que penetran al suelo exacto ah pues muchísimas gracias así mismo es así dice aquí claro está aprobado